¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sí, un partido más importante, muy importante. Ganando nos ponemos primero, obviamente con dos partidos menos Boca, como bien decías vos, pero tenemos que llegar a esa distancia. Hemos trabajado bien, por suerte. El equipo llega de muy buena manera, desde lo futbolístico que es lo más importante. Y vamos a enfrentar a un rival muy intenso, muy bien trabajado. Ya lo había hecho muy bien con Heinz el año pasado. Y Berti me parece que le ha mejorado algunas cosas en lo defensivo todavía. Y encima con una localidad, una cancha que conozco, tuve dos veces en ese club y una localidad difícil. Así que va a ser un partido para estar muy atento en los detalles, muy atento en la segunda pelota, con transiciones ofensivas y defensivas muy rápidas. Para el que no es ni de Godocru ni de argentino, un partido muy lindo para ver. Para el que es de uno de los dos va a sufrir un poquitito. Va a Urián, a Becasi, Viera, Cardona, Gelleri, Elías, Andrada, Pol, Angelito, el Morro y la Encina. Ese es el equipo. Como lo hacemos siempre, a veces formamos un doble 5 con Pol más tirado de media punta. Defensivamente armamos un 4-1, 4-1. Es un dibujo de inicio y después variando según el sistema que utiliza el rival y cómo se va llevando el partido. Con más intensidad y más cortito argentino, por eso va a ser un partido muy parejito, donde vamos a tener que estar muy fuerte de la cabeza porque en esa cancha hay muchos momentos donde la pasas mal y hay que estar preparado para superar esos momentos. Pero estamos bien, nos vamos a acomodar bien. Me parece que es una cancha que nos cae justo para la intensidad que le metemos nosotros. Tenemos que intentar no perder la apertura, porque si perder la apertura en ataque se hace todo muy frontal y podemos llegar a perder profundidad. Pero es algo en lo que trabajamos y en lo que estamos bien y sobre todo con los laterales nuestros que pasan constantemente al ataque no tendríamos que tener problemas. Como primera medida, el orden y la intensidad que tiene, tanto en ataque como en defensa. Es un equipo que recupera rápido y te ataca rápido. Entonces, si vos no estás defensivamente, cuando atacás bien preparado te puede complicar. Y después es un equipo que ataca muy bien por las bandas, termina muy bien con Batallini, con Cabrera, con Nico González. Donde reciben, terminan con un centro para barrio y la llegada de los volantes. Así que hay que estar muy atentos porque, como te decía recién, donde recuperan, atacan, es una cancha chiquita y va a haber que estar preparado para eso. Sí, que era la copa y que todavía del todo no lo pudimos disfrutar porque seguimos enfocados en seguir mejorando. Obviamente, felicidad y nos ponen muy contentos por la gente, por el club y el plantel. Ha hecho un esfuerzo enorme para llegar hasta ahí, pero faltan dos partidos más y recién cuando terminen esos dos partidos vamos a poder hacer un asadito y festejar un poco más. .